Este sin duda es uno de los perros más decentes del mundo y todo un ejemplo a seguir. Como usted ya lo vio, alguien desde un automóvil arroja una bolsa de basura en plena calle y el animalito se acerca, la toma con el hocico y la regresa al carro.